con la invitación para la población, además de remarcar sus peticiones. Ahora estamos organizando para hacer el 14 de la marcha del cantón de Chiquiaca, Tariquía. Estamos pensando en llegar el 20 aquí a Tarija, ¿no? Y estamos organizando así todas las comunidades para salir en defensa de la reserva, que es el pulmón de Tarija. Estamos pidiendo al gobierno que nos respete, que no entren las empresas hidrocarburíferas a la reserva, ¿no? A la reserva, a la zona de amortiguación igual, porque las aguas esas van a la reserva igual. Y nosotros vivimos en el cantón de Chiquiaca, que está una parte es zona de amortiguación y la otra parte es reserva y las aguas corren a las dos áreas de reserva de amortiguación. Así que no queremos que entre el gobierno con las empresas estas a destruir las reservas de Tarija, ¿no? Yo quiero eso, pedir a la gente, a todo el departamento, que nos apoyen en esta marcha, porque que tomen conciencia que si se destruye la reserva, aquí igual va a contaminar este medio ambiente en Tarija, va a ser perjudicado mucha gente aquí en Tarija igual. Y que tomen conciencia todo Bolivia, porque en la Constitución dice que la reserva es de todo Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!